¿Qué son las necesidades de un doctor? Necesitamos que se nos llene el dispensario médico, el laboratorio de química. Necesitamos en la radio de la tarde un doctor, ya que no contamos con eso. Aparte, no se nos cumplió con lo que se nos prometió el semestre pasado. Y aparte de eso, no se empezó a trabajar con lo que se nos prometió en las reuniones por la República Digital. Entonces se le exhorta al ministerio y principalmente a Mariel Santos, que es la encargada de educación, que trabaje con nosotros porque supone que nosotros somos un politécnico y los estudiantes lo necesitan. Los estudiantes ayer pararon para hacer supuestamente una rueda de prensa. Hoy no entraron al plantel. Realmente la situación, pienso que ellos no están ilustrándose, no han buscado información en los referentes a las necesidades. Es cierto, y lo habíamos dicho en otro momento, las necesidades son las mismas. Pero hay una situación que es lógica. Los estudiantes tienen, sea como grupo estudiantil o sea como estudiantes, que ellos dicen que son sencillamente estudiantes, tienen el derecho a preocuparse por las necesidades que hay. Pero no es menos cierto que se han estado haciendo toda la diligencia. Y el ministerio de educación tiene realmente ya asignado, porque se hizo licitación, ingeniero, y está aprobada la... Se hizo licitación y ya pronto será intervenido el centro. ¡Gracias! Gracias por ver el video.